Lunes 11 de enero, la fecha indicada para el sorteo de la Biblioteca Popular Lidia Cezanelli, esta hermosa moto que tenemos aquí, una Corben 110. Lindo color eligieron, estamos con José Galvano, Héctor de Cándido, el Escribano Pastore y Benjamín para hacer este sorteo. Bueno, José, me imagino muy contentos por poder llevar a cabo, finalmente llegó este día, ¿no? Sí, sí, realmente estamos muy contentos. Esto para nosotros es muy importante, ya que con la Biblioteca estamos en un proyecto realmente muy interesante y esto se logra gracias al esfuerzo de mucha gente, de muchos colaboradores que tiene la Biblioteca, también de empresas que nos han dado una mano como Radiadores Prats y Lornera Sudeste. Y también queríamos agradecer a toda la gente que nos compró la rifa, que van a participar 406 tickets que fueron los vendidos. Así que realmente muy contentos y como te decía, Maxi, para la Biblioteca esto es muy importante por el proyecto que tiene de lograr un nuevo edificio, una nueva biblioteca para la ciudad de Marcos Juárez, ¿no? Hablando de eso, Héctor, ¿qué novedades hay del proyecto, de la nueva casa? Sí, el nuevo edificio está en lo que es Quintana y General Paz. Ya terminamos la primera etapa, que es la etapa de cimientos y la etapa de piso y alisado. Y ahora vamos a la segunda etapa, que es la etapa de construcción de paredes. Entonces, llegaríamos a altura de techo para iniciar la próxima, que sería la construcción del techo. Ha participado mucha gente, más de 400 cupones para la moto. ¿Estos fondos van directamente a la obra? Sí, la mayoría de los fondos van directamente a la obra. Una parte la tuvimos que destinar a unas deudas que nos habían quedado de un saldo anterior en la edificación, pero es todo para la edificación. ¿Cómo van a seguir ahora, más allá de que la primera etapa está? ¿Con qué fondos van a seguir la obra? No sé cuál de los dos me la responde. Mirá, esto nosotros estamos... Héctor, ahora te voy a aclarar bien, pero bueno, todo esto es un programa que está dentro de CONAVIP. Hay que llevar una serie de requisitos y vas por etapas. CONAVIP tiene un programa dentro de su organización que nos va facilitando en diferentes etapas y aprobando según lo que vaya haciendo. Héctor, seguramente te va a... Sí, sí, así como decís vos, vas por certificación, certificás por etapa, alguna vez concluido eso y aprobado todo, te certifican o te habilitan la siguiente, nueva certificación, todo bien documentado, tenés que facturar todo, muy correcto, muy bien. Esperemos que la tercera etapa, por eso mencioné la tercera etapa, que también nos lo estén otorgando. No sabemos cómo seguirá de acá en más. Bueno, ¿está Benjamín ya listo? ¿Cómo estás Benjamín? Bien. ¿Sos socio de la biblioteca? No. ¿Te gusta leer? Sí. Sí. Bueno. ¿Vas a la biblioteca? No. No, dice bueno, pero ahora es una buena oportunidad para ir a la biblioteca. El escribano Pastore, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Carlos? Muy bien, muy bien. ¿Listos para hacer el sorteo? ¿Todo correcto? Listo, correcto. Bueno, vamos entonces Benjamín. Esta es la urna, la han cubierto toda. Vos, acordate Benjamín, tenés que mirar para otro lado. Vamos, te lo ayudamos, te tengo la urna. Dale, vos, el mecanismo es sacar los cuponitos, le revolvé, los cuponcitos por favor, ahí está. Mete la mano y remove bien. Remove bien abajo, bien abajo, dale. Mete la mano bien abajo. Y una vez que tengas bien, 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 bien allí. Remover bien, una vez que ya esté más o menos, levantás, tirás para arriba y te quedás con uno. ¿Estamos? ¿A quién le vamos a dar suerte? ¿Hay gente de afuera de Marcos Juárez también que ha comprado cupones? ¿O no saben? No tienen ni idea. Sí, me dicen que sí allá atrás, la gente de la comisión. Gente de toda la zona que tiene cupones, esta Corben 110 color blanca, hermosa realmente, es la que se va hoy. Bueno Benjamín, ya está bien removido el asunto, así que levantá, tirá para arriba y uno es el ganador. Dale, agarrá con las dos manos, meté las dos manos, sacá todos los cupones de adentro, todos, dale, todos. Y vamos para arriba, todos los que puedas. Tirá para arriba y quédate con uno. Vamos, eh. Sin mirar, sin mirar. Vamos, tirá para arriba y quédate con uno. Uno, uno. Uno solo, ahí está. Dáselo al escribano, que va a ser el que chequee quién es el ganador. El cupón es el 465, Nilda Toñarelli. Allí está, Nilda Toñarelli, General Roca 226, en la ciudad de Marcos Juárez, el teléfono 443-226. Así que felicitaciones a Nilda, escribano. Muchas felicitaciones. Es correcto. Disfruto, sí, es correcto. Ahí está, perfecto. Bueno, ahí tenemos una ganadora, una mujer que se va a ir en esta 110 hermosa, Chino. Espectacular, que lo disfrute, Nilda, es una moto bárbara, así que seguramente le va a dar un buen uso. Bueno, ¿van a hacer algún concurso de este tipo, Héctor? ¿Tiene planificado algo más allá de la espera de esa tercera etapa? Sí, 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 vamos a seguir con las actividades. Hemos hecho de distintos tipos y vamos a seguir este año porque necesitamos muchos recursos para seguir invirtiendo en el edificio. La idea es no parar, el edificio no es muy necesario, el otro ya nos está quedando chico y bueno, sí o sí tendríamos que estar terminando, no creo este año, pero el año próximo se trataremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!